En Rusia 2018, Australia jugará su cuarto mundial consecutivo y el quinto de su historia. Después de quedar tercero en su grupo de clasificación de Asia, superó dos repescas, la primera ante Siria y la segunda ante Honduras. En ambas definió en casa tras empatar como visitante en el partido de ida. La estrella indiscutible del conjunto australiano es su delantero Itinke Egil, y que con ya 37 años de edad, disputa su cuarto mundial con Australia. Además, con sus más de 50 goles marcados, es el máximo goleador en la historia de la selección australiana. El fuerte de Itinke Egil radica sobre todo en su peligrosidad en el juego aéreo. También está a un paso de convertirse en el jugador que más partidos disputó con Australia. Van Marwyck es el entrenador de Australia. El objetivo en Rusia es poder estar entre los mejores 16 equipos del Mundial, y repetir los octavos de final que ya lograron el Mundial de Alemania. El sorteo de grupos de este Mundial, no fue muy favorable, ya que le tocó un grupo muy fuerte con Francia, Perú y Dinamarca en el mismo grupo. En cualquier caso, juegan sin presión y ese puede ser un factor importante para alcanzar los octavos de final. Conocidos como los soxeroos, término que mezcla las palabras en inglés, soccer y kangaroo, que en español sería algo como los canguros del fútbol. Durante muchos años, Australia lideró el fútbol de Oceanía al ser miembro de la Confederación de Fútbol de Oceanía desde su fundación. En los torneos organizados por dicha confederación, Australia logró impresionantes resultados al competir contra adversarios de muy bajo nivel, donde solo Nueva Zelanda aparecía como un rival con cierta importancia. Ejemplo de esto fue la abultada goleada al derrotar por 31-0 al combinado de Samoa American en 2001. Australia fue cuatro veces campeón de la Confederación de Oceanía. Sin embargo, dichos resultados no se reflejaban en el fútbol mundial donde Australia permanecía como un equipo de tercer nivel. Por ello, Australia renunció a la Confederación de Oceanía en 2006 y se integró a la Confederación Asiática de Fútbol, la AFC como forma de participar en torneos más competitivos que permitan su desarrollo deportivo. Además fue creada la Aleague para revitalizar la competición interna. Como nuevo miembro de la AFC, el país participó en tres ocasiones de la Copa Asiática, siendo su debut en la edición 2007. Tras finalizar como subcampeón en 2011, logró coronarse campeón de Asia, en el torneo que organizaron los propios australianos. En la final vencieron a Corea del Sur por 2-1. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.